¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontroland y estamos aquí con el señor Super Rizer. ¿Cómo estás, Rizer? Pues yo estoy aquí. ¿Cómo estás, el filón? Bueno, es hora de volver. Todo aguitado, el Rizer. Todo desanimado. Estoy... Está en proceso de reánimo. Estoy en proceso de reánimo. ¡Uh! Me subí de reversazo, ¿viste? Mira, 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 mira cómo me subo de reversazo, mira. ¿Dónde vas tú? ¿De qué hablas? Yo te veo parado y mirando hacia arriba. Pero estoy saltando, ¿no me ves? Mira. ¡No! Ahí está. Ya me subí. ¿No me ves arriba? ¿De veras? No. ¿Dónde estás tú? Solo estás ahí, moviendo la cabeza. Estoy en tu casa, en tu patio. Pues yo también, pero te veo caminando y volteando para otro lado. Yo te veo parado ahí abajo de una... A ver, a ver, espera. A ver, ¿quién de los dos es el que tiene la...? Creo que estamos a punto de descubrirlo. Se me hace que eres tú, Rizzer. Ah, ya no me dejó de conectarme, güey. Ah, se me hace que tú eres el del lag. Se me hace... Ahí está, ya entraste, ¿no? Se me hace que Rizzer es el del lag. No, no te voy a dejar, güey. Bueno, voy a quitar lo de los shaders, que nada más era para la presentación del... del video. Para que se viera bonito, ¿no? No, para que se viera bonito, nada más. Nada más. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué onda? De cosas de quemadas y... de quemones... de chicas. ¿De quemones de chicas? De quemones de gráficas. Este, cuéntame, tú... Epsilon me dijo el día de hoy, antes de andar por acá, que tenía una sorpresa de algo que íbamos a hacer hoy. Ajá. Entonces, yo quiero saber cuál es la sorpresa que Epsilon tiene. Bueno, antes que nada, déjame, le bajo un poquito el volumen acá al juego en general, porque con eso de que cambiamos de programa para hablar, ya te escuchas un poco más despacito. Y ahora, primero explicar algunas cosas, porque en la ausencia de Rizzer, porque sabrán que no hemos grabado nada por culpa de Rizzer, pero bueno... Sí, esta vez sí acepto que es mi culpa. No, bueno. Pero bueno, explicar que... Lo que pasa es que damos, pero no quedamos la hora, mojón. Explicar que yo no he descuidado, descontrolado. No, no, no. Yo he estado aquí. Y mientras he estado aquí, han pasado muchas desgracias. ¿Ves este agujero que está aquí, Rizzer? Yo no... ¿Quién lo hizo? O sea, si no había nadie, ¿por qué? Pues no, pero yo así entrando casual al servidor y haciendo mis asuntos, de pronto salgo por aquí. Inmediatamente a mi derecha se aparece un creeper y ¡pam! Explosión. Esa es la primera desgracia. La segunda desgracia es que vine yo muy contento a guardar mi comida al cofre de la comida. Y había otro creeper aquí. No sé por qué carajos y reventó todos mis cofres hasta aquí. Todos estos. Así que me tardé otros buenos minutos en acomodar todo otra vez, en recuperar. No sé si perdí algo, la verdad. No me fijé si algo se me perdió. Yo espero que no. Pero bueno, las cosas importantes que son las pociones y la comida, aquí están. Todo lo demás, pues al fin de cuentas, vale calabaza. ¿Y qué has estado haciendo en Descontroland, Epsilon? En Descontroland he estado trabajando duro y arduamente para conseguir todo esto que ven aquí. Todo esto me ha costado una buena cantidad de experiencia, pero sin duda lo que más vale... Mira, échale un vistazo, mi Riser. Échale. Échale. Le dije a Riser que le tenía una sorpresa y ahí está. Te aventaste un criativazo, ¿eh? Pero no mames. Fíjate que mi casa está como si nada, ¿eh? Mi casa está... No, porque tú no has entrado. Ya fui hace rato a dejar cosas. Por eso, pero, o sea, no has estado jugando en Descontroland y pues por eso no te pasan desgracias. Yo porque así, bajita la mano, bajita la mano, no voy a mentir, unas 6, 7 horas le he invertido. Como 7 horas me tardé en conseguir todos estos cofres, obviamente no en un... digo, todos estos libros. No todo en un día, obviamente, pues dedicándole media hora por día, una hora, 45 minutos. Pero bueno, ¿ya viste la espada? No, voy a verla. ¿Te di la espada? ¿La tienes en tu inventario? Chécala. Me la acabas de dar. ¡Oh, wow, 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 wow! Pues toca acá, Epsilon, por Dios. A ver, échale. Le dije a Riser que le tenía sorpresa porque, como siempre, me pregunta, a ver, ¿y qué es lo que vamos a hacer, Epsilon? Yo le dije, oh, espérate a que entremos. A ver, porque si no, chavos... Y te voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. A ver, échala para acá para que la vean porque ellos no la vieron. Pues aquí ya con todos esos libros puedes controlar todos los que quieras. Pues puedes encantar con esos libros lo que tú quieras. Ahí si quieres agarrar algo, yo le quiero poner a mi armadura lo que sea de protección y a mi espada lo que sea de daño, ¿no? Aspecto de fuego 2 y saqueo 3. ¡Ey, deja a Gollum en paz! ¿Qué andas haciendo? ¿Andas viendo la mercancía? Bueno, el asunto es que en el episodio anterior de aquí de mi canal, o sea, el episodio antepasado de Descontroland. Estuvimos en el Nether haciendo un montón de mitote que el pobre de Riser se sacrificó por el bien de la humanidad. Y a fin de cuentas no conseguimos lo que íbamos a conseguir. Lo que sí es... Lo que sí es bien sabido. Ajá. Eso sí lo conseguimos. Y de hecho aquí tengo las pociones de... Resistencia al fuego. Que ya no se llaman resistencia al fuego, ya se llaman poción antifuego. Hazme el favor. En mis tiempos era resistencia al fuego, pero no. Ahora, ten. Una para ti. Pues es que Minecraft lo compró Microsoft. Y los de Microsoft dijeron, a ver, vamos a hacerle unos cambios aquí a... A Minecraft. ¿Qué cambios le hacemos? No, pues pónganle... En vez de... De... Resistencia al fuego, pónganle poción antifuego. Y sí, fíjate que sí es bueno porque resistencia al fuego... Es la que se le pone a la armadura. Y te da resistencia al fuego. Es decir, no eres inmune al fuego, pero te hace menos daño de lo que te haría normalmente. Y la poción definitivamente te hace totalmente inmune al fuego. Así que creo que eso de ponerle antifuego, pues sí... Están en lo correcto. Para mí están en lo correcto. A ver. No hay moros en la... No hay moros en la costa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echar un trío por acá? ¿Un tiro? Digo, un trío, ¿no? ¿Un trío? ¿Un tiro? Bueno, el que hambre tiene en Panpién, ¿sabes? Ya decía musical, ¿verdad? ¿Qué onda con el Rizzer, eh? A ver, ¿qué quieres que hagamos acá, bro? ¿Qué onda con Rizzer y sus tríos? Pues ahora sí ya tengo la espada de saqueo. Ahora sí es venirse a los trancazos. Ah, debimos de venir por las calaveras. ¡Exactamente, Rizzer! Les digo que Rizzer... Rizzer anda. Cuando tengo algo que hacer, yo ya me pongo un fire. Entonces vamos a empezar a matar negritos. Rizzer, como que hasta este momento... ¡Qué mierda! ¡Carajo! ¿Y tú cómo llegaste aquí? A ver, aquí es donde entra la discusión. ¿Lo dejamos vivir, Rizzer? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Yo creo que no, güey. Bueno, va. Los dos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Me diste a mí, ojete. Flipo en colores, el pato. A ver. Aquí tengo cuarzo, que también lo quiero. Me lo voy a llevar. De paso, ya que lo ubiqué aquí en la entrada. Oye, no spawnean endermans aquí en el nether, ¿verdad? Entonces ese enderman que te apareció en el episodio pasado fue porque... Porque se metió por el portal, entonces. Ok. Ok, y entonces vámonos a la fortaleza a matar a los huesitos. ¡A los huesitos locos! ¿Dónde estás, Rizzer? Estoy atrás de ti, estabas... Órale, pues. Órale, pues. Lo malo. Pero. Lo malo, Rizzer, es que como no estabas y no te aparecías y no respondías mensajes ni nada. Respondía. Tú fuiste... Epsilon cambió de... Su celular se murió. Entonces el vato dejó de responder y que andaba emoji por su celular. Que dónde iba a haber Dragon Ball Super y que no sé qué. Y al rato llega. Ya tengo un celular nuevo, vato. Ya, ya. Me siento muy bien. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Yo tengo celular nuevo. No, es que se me fregó el celular. Ya me mudé. Y Rizzer, Rizzer pensó que ya me había muerto. Me mandabas mensajes así de... ¿Ypsilon? ¿Qué onda? ¿Sigues vivo o qué pecs? Y yo no le contesté como durante tres días porque mi celular se murió, pero no fue nada más el celular. Fue el chip. El que se murió. Entonces ahí es donde entra el problema. Híjole, la cagué. Le di flechazo, siendo que le tenía que dar con la espada. Exacto. No, no hiciste dos de esas, ¿verdad? Solo una. Eh, sí, pues no. Oye, con mucho trabajo me salió una. A ver. Bueno, ahora yo te veré cómo... A ver. A ver. O préstame tu arco con utilidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué me dio? A ver, ¿esto qué? ¿Tiene saqueo tres y me dio nada más dos huesos? ¿Por qué? ¿Qué onda? Préstame tu arco y yo les doy con el arco y tú los sacabas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A los esqueletos? A los que sea. No, pero mejor darles con el puro... Con la pura espada porque el arco tiene incendiado, acuérdate. Y si los quemas los vas a matar tú con el arco. Hasta capaz que los andas matando de un solo flechazo y pues ya no van a dropear las calaveras. Las calaveras, cuiden. Estoy a punto de morir. A ver, yo quiero probar si realmente funciona el saqueo, ¿eh? Porque hasta ahorita no ha funcionado. ¿No? Acabo de matar a un blaze y se supone que me tenía que dropear unas 20.000 varas de blaze. Y no me dropeo absolutamente nada. Pero no es tan así, no, es por suerte. Saqueo tres. ¿Qué opino, pues? Pues no, yo siempre que he tenido una espada de saqueo... O sea, cada dos de tres que matas, te dropean un buen de cosas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, mamá! A ver. A ver. Mira, ve qué puntería. Ve qué puntería. ¡Ah, madre! ¡Ande! ¡Ah, qué onda! ¿Por qué se está incendiando todo aquí? ¿Qué pasó? Este blaze que... Mira, más bien con la espada normal, con mi espada de diamante, le saqué las varas de blaze al mono este. Y con la de saqueo no salió. ¿Será porque es de hierro? No, verdad, eso no tiene nada que ver que sea de hierro, que sea de... ¿Cómo se pone ese puerco? O sea, se cree intocable. ¿Le puedo dar un golpecito con la... No, 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 esa es la trampa, esa es la trampa, Riser, te está tentando. No hagas caso, acuérdate. Acuérdate que esta es la tierra de Lucy, y él a eso se dedica a atentar a las pobres almas como tú. A eso se dedica. Me van a matar, me van a matar. El cielo no... Digo... Me van a matar. Riser, ¿qué pasó? Ahí voy, ahí voy. Pues es que me puse Rambo, pero me dieron rápido, ¿sabes? Me empezaron a spamear con las bombas entre dos blaze. Le dieron rápido, Riser. Pero... No, ya voy, ya voy a donde estoy. A ver. ¡Diamantes! No, 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 diamantes, diamantes. Ahí está, salvé los diamantes, que era lo que me importa. Agarra todo, si quieres, y ahorita me lo devuelves. Pues lo que me quepa, porque... Mis perros están moliendo locos. No creo que me quepa... A ver, voy a tirar esta caña. No, 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 no. Y la carne de conejo, pues ahí la voy a dejar. Ya, tengo todas tus cosas, excepto si algo se cayó al infinito. Y más allá, pues definitivamente no. No lo vamos a rescatar. Definitivamente el Riser está todo agüitado. Todo agüitadote. No, 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 tío el micrófono porque mis perros están vueltos locos, gato. No, digo, porque ya así te dejas morir sin miedo a la muerte, ya. Máteme. Si vieras cuando dos leyes te explotan, pero... Creo que tenía menos resistencia. Yo estoy aquí contra un... ¡Ay, se cayó al infinito! ¿Qué onda? Mis cosas, este... las rescataste. Sí, todas. Sí, aquí yo las traigo todas. No te agüites. Ah, todas. Oye, sí funcionó con los... con los... con los magma... ¿Cómo se llaman estos? Los slime del Nether. Sí funcionó, maté a uno y me dropeó una. Bueno, de hecho me dropearon dos, pero la otra se cayó al infinito, así que... ¡Esa es la bronca! Esa es la bronca. ¿Ya vienes? ¿Ya me viste? Ahí te va. Yo fui por allá. Ahí te va. Ahí te va. Es que... como que me hacían más daño. Yo lo sentí más daño. Oye, como que te falta una parte de la armadura, ¿no? ¿Y tu casco? ¿Te lo robaste, seguro? No, 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 no. ¿Eso estaba gastado? No, entonces se... Entonces se cayó. Entonces ese sí se cayó al infinito. No, de veras ese no lo tengo, ¿no? ¿En serio? ¿En serio qué sé yo no lo tengo? Tenía dos picos de... Dos picos de... A ver, esta espada es tuya. Dos picos de qué? Picos de ese material. Ah, tienes este pico. Esta pala de hierro. Estos lingotes de hierro. Este oro. Esta carne de conejo. Estos minerales son tuyos. Esta cubeta. Y... Y prácticamente eso es todo, ¿no? Ah, sí, tus papas. Papas, no, tenía papas y un poquito de carne. Y los diamantes, pero esos mejor los guardo yo. Esos ahorita yo los voy a necesitar para arreglar mis pantalones. A ver. Pero me pegaron demasiado. ¿Tú usaste la poción ahorita? Pero ¿sabes por qué te pegaron? A lo mejor porque se te destrozó el casco, pero lo acabas de reparar, ¿no? No, yo no. Yo no he usado mi poción. El casco estaba nuevo. Yo mi poción no la he utilizado. ¿No estarán como que más hardcore los vatos? No, no, no. Más bien te dejaste matar, Rizzer. O sea, estabas bajo de vida y pues te metiste contra ellos. ¿Cuál es el otro ghast aquí? Que la quiere hacer de dos. Ah, no le di. ¡Ah, qué puntería! Pero qué puntería, ¿eh? Hombre, soy el arquero. Soy el Robin Hood. El Robin Hood. Mira, ahí hay otro, nigga. Soy el Robin Hood de Minecraft. De Minecraft. ¿Dónde está? Pero está bien lejos. ¿Dónde está el nigga? ¿Dónde está el nigga? Pero ¿vamos a matar primero al Wither o primero al dragón? No, no, no. Primero al Wither. Es primero al Wither. De hecho, el dragón es el último. El dragón es el último. No dropeo nada. No más no dan la cabeza. ¡Oh! Dropeo. Aquí yo necesito vida. ¡Uy! A mí casi me mata el Wither, ¿eh? Me quedé a tres corazones de morirme y yo ni en cuenta. Aquí sí debo tener cuidado. ¿Sabes qué? Sí se cayó mi casco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el otro lado de donde me morí encontré unas piezas de pollo que traía. Ah, no. Pero esas yo las dejé porque ya no me cupieron. ¡Te las robaste, eh! No. Aquí es donde se cayó todo. Aquí es donde se cayeron todas tus cosas. Pero esos no los agarré porque no me cupieron. Tendré que ir a buscar más diamante. Espero tener la misma suerte que la otra vez. Buscar más diamante. Pues igual la mina se ve que está bien generosa, ¿eh? Igual esa... ¡Ey, porquís! Tranquilos, ¿eh? El problema no es con ustedes. El problema es con el huesos este, loco. Con el huesos este. ¡Uh! Creo que dropeó algo. Chécalo, chécalo, chécalo. Chécalo, chécalo. Porque yo vi que dropeó. ¿Fue carbón? Ah, entonces vale, caca. A ver estos slimes. Dropeame. ¿No? Ni para eso sirven. Pues la espada de saqueo hasta ahorita me ha estado decepcionando, ¿eh? Porque no están dropeando cosas fantásticas. O sea, tampoco espero que me dropeen una estrella del Nether, pero... Pero... ¿Ni una cabecita? ¿Para qué son las estrellas del Nether? Estas te las dan cuando mandas al Wither, ¿no? Sí, te las dan cuando... Pero no sé si se llama... Estrella del Nether, no sé si se llama. Tiene... Se llama estrella de no sé qué, pero no sé si del Nether. La cosa es que ese es para hacer el faro. Ese es para construir un faro. Y ese faro te da un hype de velocidad y de... Y de varias habilidades. Según cuánto... De qué tamaño lo hagas. Entre más grande lo hagas, pues... Mejor. Mejor. A ver, puercos. No es con ustedes, labrón. Ya no me las voy a... Un cofre. Pero ya están... Estos cofres ya los saquéamos. Son los de la mera entrada. A ver. Creo que ya me perdí. No, no es cierto. Aquí un nigga. No, no es cierto. No me he perdido. ¿Cuántos... A ver. Hay una estadística. Según yo recuerdo, hay una estadística que dice cuántos esqueletos aproximadamente tienes que matar para que... Para que te dropeen una cabeza, ¿no? Más o menos. Teniendo la espada de saqueo tres. Carbón y huesos. Otra vez. Yo acabo de matar tres y nada. Tres esqueletos. A ver, yo aquí tengo dos en la mira. Lo llama que acabo de matar a uno. ¡Oh! ¡Uh! Estuve a punto de cometer un gravísimo... Pero gravísimo... Pero gravísimo, Riser. Error. Eso estuvo demasiado cerca, ¿eh? No me fijé. ¿Llegar a un cerco? ¿A un cerco? No. Iba corriendo, corriendo, corriendo. Y no me fijé que no había camino. Y estuve a un bloque. Me frené justo en el bloque último del puente. Estuve a punto de morirme, Riser. De caer al... Al infinito y más allá. Y ahí se hubieran perdido mis cosas. Y todo. Y todo. Ya no hubiera tenido salvación para nada. Hijos de su madre. Pensé que hubiera golpeado a un puerco. No. No, tampoco. Tampoco es para tanto, Riser. Tampoco es para tanto. ¡No, no, no! ¡Los negros! ¡Los puercos son...! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me está persiguiendo! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¿Murió descompuesto? ¿Cómo que murió descompuesto? Es la primera vez que leo eso. Entre tres negros me mataron. O sea, di una vuelta en una esquina. Te violaron entre tres. O sea, ¿hace cuenta que como tú das la vuelta en la esquina y te agarran tres chuelos? Así. Me empezaron a perseguir. Te empezaron a patear en el piso. A ver, ¿dónde estabas? Allá atrásito donde tú andabas. A ver, no vi tus cosas. No vi tus cosas. Y de ahí pues ni cómo salvamos. O sea, ya iba corriendo por mi vida, pero ya iba envenenado. Aquí me están haciendo baiteo los blazes. ¿Verdad que sí hay muchos? Pero te bajan... No, pero no me bajan mucho. ¡Ay, madre mía, Willy! ¿Tú también? Hasta se me salió la bolsa. ¿Tú también? Sí, 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 sí. Hasta te salió la frase prohibida. Oye, hay unos monstruos acá. ¡Uf! Yo sí me voy a morir, ¿eh? Yo sí me voy a morir. Estoy a punto. ¡Oh, no te mueras, vete! Estoy a punto, estoy a punto, Riser. Estoy a punto. Me voy a morir descompuesto. Sí, me morí descompuesto. También. Es que andamos tradejardeando mucho, Epsilón. Sí, estamos... Ah, caray, ¿qué onda? A ver, a ver, a ver, ahí. Ahí voy por mis cosas. Híjole, nada más que sí alcancé a ver que unas cosas... Oye, un cerdo se robó la cabeza de Wither. ¿Trayo una cabeza de Wither? Hay un cerdo con cabeza de Wither, sí. Entonces, ¿sí me la dropeó el desgraciado? Sí, 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 sí. ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Se merece morir! A ver, porco, quítate. No, pero es declarar la guerra y no se puede. No, sí se puede. De que se puede, se puede. Nada más aguántame para que seamos dos. ¿Qué pasó? A ver, Epsilón. Ya te torcieron otra vez. Agarré tus cosas y me volvieron a torcer. Entonces, están más cercas. Al menos no se van a borrar. Los que sí se van a borrar son mis cosas. Pero sí estaba la espada de saqueo. Es la que más me interesa. No sé. Agarré varias cosas, pero fíjate que puede ser que se hayan caído varias abajo. Yo vi que se cayeron las zanahorias, creo. Pero no sé si se hayan caído más cosas. Yo sí alcancé a ver que se cayó algo. Le rambeamos demasiado, ¿eh? Le rambeamos muchísimo. Iba por mis cosas. No, ya me cargó otra vez. Es que bajan. Pegan muchísimo los esqueletos, ¿eh? Si no tienes armadura, vas a morir definitivamente. Creo que para llegar... Yo igual me encontré uno y... Está campeada mi armadura, así que me voy a tener que llevar otra. Nada más como que para aguantarles los guamazos mientras paso por ahí. Porque quise entrar corriendo. Ya nada más quise entrar corriendo y ni así me dejaron. De dos guamazos me torció. Hay demasiados acá. Mira, mira, mira. Mira, me dio uno y me dejó de sacar. No, no puede ser. Ya te moriste. Es que están locos, o sea... Están bien up esos esqueletos. A ver. A ver, a ver. Ahí voy. Lo peor es que la entrada, donde nosotros tenemos que llegar, está minada. O sea... Está bien campeado. Sí, está bien campeado por esqueletos. Entonces, a ver. Ahí se trata de entrar corriendo, Riser, y no mirar hacia atrás. Híjole, pero están aquí en la entrada. A ver, cuando estaba buscando a los malditos esqueletos, no venían por ningún lado. Y ahorita que no los quiero ver... Aquí están. Inchís montoneros. Están como los taxistas. ¿Quieres un taxi? Me lo... Y no hay. Me lo burlé. Ni Ronaldinho se viente esas burladas, ¿eh? Hombre. Hombre. Hombre, a ver. Vamos por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, en la pasada donde bajamos hay uno. Ya, 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 agarré mis cosas. Ya las tengo, las tengo. Los diamantes, creo que no se perdieron. Aquí están mis... ¡Uy! Mi espada y mi hacha estuvieron a punto de caerse. Pero lo que no veo es mi armadura, ¿eh? Yo voy a ir sin cuatro. Híjole, mi armadura, Riser, no está. ¿Dónde está? Mi armadura... Yo agarré todo lo que puse, tal vez, pero... Híjole, la armadura no está, Riser, ¿eh? Se me hace que cuando te mataron a ti, la armadura se cayó porque... Porque la armadura yo sí la... Sí se había caído en el puente. Mira, yo alcancé a salvar pocas cosas de las que traía. Me van a matar otra vez. Me van a matar, me van a matar. Estoy perdido, Riser, estoy perdido aquí. ¡Un espada! Y ahora sí se perdió todo. Definitivamente, ahora sí se perdió todo. ¿Caí? ¿Caí está la lava? No, pero caí muy cerca de la lava. Muy cerca del borde. Y el esqueleto se acaba de cargar todo. Es que era un arquero. O sea, no era un esqueleto normal, era un arquero. Y estaba un flechazo de morirme y pues... ¡Me torció! A ver, voy a intentar agarrar aquí un diamante. Creo que... Yo pensaba, Riser... Yo pensaba que este iba a ser nuestro día. Porque ya traía la espada de saqueo y todo. Pero... ¡Ya voy corriendo! ¡Ay! 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 ¡No! 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 El mismo arquero que te dio aquí iba corriendo para evitar... Iba corriendo por el borde de la parte de arriba para evitar los mismos, este... Los mismos desgraciados esos. Y no te miento. Estuve a nada de que el desgraciado... ¡No! 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 ¿Y eso? ¡Ah, ya me quedé encerrado aquí! ¡Me quedé encerrado! ¡Me quedé encerrado! ¡Me descompongo! ¡Me descompongo! ¡No vi, Riser! ¡No vi qué pasó! ¡No vi qué fue! ¡Joder! ¡No podemos pasar, Riser! ¡No podemos pasar estos niggas! Se perdió todo. O sea, yo llevaba mis cosas. ¿Me viste enfrente de ti, no? No, no te vi. Yo no te alcancé a ver. Ok, estaba como a cinco pasos de ti. Iba ya a regresar. Arriba hay un esqueleto. Me dio un golpe. Pero estaba escondido. Un esqueleto normal. Me dio un golpe y me caí. Y del impacto hacia abajo me caí. Mira, de hecho podemos ver las cosas. ¿Ves? ¿Entonces se perdió todo ya? ¿O cómo? El agua se evapora acá, ¿verdad? Oye, cada vez que perdemos algo... Cada vez que nos matan, perdemos más cosas. Se caen al precipicio. Estaba mi espada y mi hacha. Mi armadura no. Esa se perdió por completo. ¿Y la tuya? Todo se perdió. Todo se perdió. Yo lo traía. Lo traía de regreso. Mira, aquí están todos los esqueletos. ¡Nanay! Me los... Me los... Los engaño, los engaño, los engaño, los engaño. Los engaño, los engaño, los engaño. Me los llevo, me los llevo. ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba tratando de spamearles golpes para tirarlos. Porque no se mueven de ahí. ¿Las cosas dónde se cayeron? Ya no veo nada, ¿eh? Ahí donde estabas tú, hacia abajo. No se quemaron, solo se cayeron. Y ahí se ven. De hecho, es que yo me morí por caer... O sea, ¿se cayeron en dónde? ¿En la escalera? ¿Dónde tú estabas? ¿Por la escalera? Como si te cayeras hacia el precipicio y cayeras en la parte de abajo. Si te asomas para allá... O sea, ¿hay suelo en la parte de abajo o cómo? Y sí, me reventé las piernas, como quien dice. ¡Ay, hijos de su madre! Pero no puedo acercarme porque ahí están las... ¡Híjole! ¡No, desgraciados! Me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡Me van a matar otra vez! Este es el peor día de nuestras vidas, Rizzer, ¿eh? El peor día de nuestras vidas en Descontroland. Todo porque... ¿Pero por qué? O sea, ¿el destino nos odia o qué está sucediendo? Nosotros solo queríamos una cabeza de Wither. Era todo lo que deseábamos en la vida. La dropearon, pero se la puso el cerdo. Mira, por acá me caí. Se burló en nuestra cara, así de... Se ven las cosas, mira. El silón, aquí se ven. A ver, ahí voy, ahí voy. El cerdo se burlaba en nuestra cara, así como de... Miren, aquí está la cabeza. ¡Qué tanto buscaban! Pero les costó todo. Les costó todos sus diamantes, toda su armadura. Rizzer se mató de una caída. ¿Desde dónde? Me maté para volverlas a agarrar y que no se desaparezcan. A ver. ¿Te tomo? Sí, 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 pero no te veo. Voy a armar una especie de caminito o algo. ¿Sabes qué? Estoy tan Rambo... Ajá. ...que maté a un Wither a golpes, vato. A golpes, así. Oye, terminamos el episodio aquí, tratamos de recuperar las cosas en tu episodio. Vale. ¿Te sale? Ok, pues, después de los desafortunados eventos, vamos a preparar cosas para poder aguantar la caída y para poder llegar hasta donde están nuestras cosas. A ver qué es lo que podemos rescatar. Pero hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado las rambeadas y el día más terrorífico de Descontrolant. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido junto con Rizzer. ¿Rizzer? Adiós. Sí, aquí estoy sufriendo, vato. Ya se murió otra vez. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡No puede ser! ¡Qué día tan negro en Descontrolant, eh!